El diputado del Partido Liberal Independiente, Mario Asencio, dio a conocer que, aunque no se han convocado a elecciones, dicho partido se está preparando para las municipales con la escogencia de precandidatos, pero agrega que cumplir con la ley electoral como la equidad de género están teniendo algunas dificultades. Es un tanto porque a veces los ajustes, la participación de la mujer es una de las participaciones que tiene un gran valor, enorme para todos nosotros, pero sin embargo ahora el problema está en la combinación de la forma de la mujer-hombre o hombre-mujer, porque a veces la carencia en ciertos sectores no es de mujer, sino que de hombre. Asencio dijo que están teniendo conversaciones para crear alianzas de hecho, entre ellos partidos que han perdido su personalidad jurídica, como en el caso del nuevo presidente del Partido Conservador, Marvin Martínez. Hemos estado analizando y hemos tenido conversatorios con varios partidos y hay potencialmente alguna iniciativa por ahí de que pueda haber una alianza, una alianza que podría ser oficial, una alianza real, legal, pero también hemos conversado en alianzas de hecho. Cuando hay alianzas de hecho que no se necesita necesariamente de ninguna documentación oficial y legal ante el Consejo Supremo Electoral para poder constituir nuestra estructura, porque no es que estamos haciendo alianzas para decir vos participás con nosotros, con tu personalidad jurídica, con tu casilla. No, son ciudadanos que están tomando la disposición, la iniciativa de incorporarse al Partido Liberal Independiente como miembros activos, con expresidente, por decirlo así, de esos partidos no hemos tenido comunicación alguna. Sí, tuve una comunicación hace poco del nuevo presidente del Partido Conservador, que me lo dio con toda claridad, soy el nuevo presidente del Partido Conservador, Mario Martínez. Lo conozco por circunstancias especiales de fraternidad, no como la parte ideológica, y él quiere hablar conmigo, pero él no representa todavía a nadie, porque se eligió, se eligieron una junta directiva sin tener personalidad jurídica, sin haber hecho sus trámites correspondientes. Estoy dispuesto a conversar con él, a escucharle, porque en la política no estamos cerrados para nadie. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.